Somos TV Cable Loncomilla, siempre dando más que los demás. Porque para nosotras es importante que tu vida se desarrolle plenamente. Hemos querido estar en tu vida, no solo entregándote nuestro servicio. Nuestro norte es acompañarte, estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando celebremos al rey de la casa. En cada fiestas patrias, cuando Chile se hace aún más grande. ¿Cómo está el diseño? ¿Cómo está el diseño? ¿Cómo está el diseño? ¿Han querido probarlo? ¡Vamos! Gracias. 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 La ruta de los conquistadores. Según dice, a kilómetro 25 aproximadamente, según señala la información, camino a Tauquienes, la ruta L30. Y por acá está justamente el dueño de la viña. Don Elegoro Galdámez Salgado. Ha estado buena la venta hoy día Don Elegoro. ¿No tiene los 500 patitos? Sí, buena, buena, buena. Para defenderse. Para defenderse. Bueno, lo cierto es que hemos visto que las personas han preferido justamente esta viña, una viña artesanal y con un producto que es absolutamente natural o no, Don Oleoro? Natural, exacto. Totalmente natural. Don Oleoro, ¿cuánto tiempo trabajando en las viñas? Nací en Chunfugre. Y tengo 72. Parece que era bueno el fudre. Muy bien conservado. 60 nomás. Sí, por eso soy sano, gracias al vino. Porque el vino tomado con moderación es bueno, ¿no? Es bueno, sí. Bueno el vino. Hay que saberlo tomar. Pero hay algunos que no sabemos tomar. Ese es el problema. Cuéntenos, Don Oleoro, ¿cuál es la característica de su vino? ¿Qué lo hace especial? ¿Por qué vemos que tanta gente ha venido hoy día a degustarlo? Hay que vender bueno, hay que vender jugo de uva. Eso de repente a lo mejor jugó un poquito en contra en algún momento cuando se anduvo arreglando el vino. De repente se echó a perder esa fama que teníamos de buenos vinos. Si alguien nos preguntaba de dónde vienes, vengo de San Javier, vengo de la zona del Maule. Al tiro decían, buena zona de vino. Sí, pero ahora no, compadre. Ahora no, la gente se puso media química. Ya no todos los vinos, son pocas las bodegas que venden vino, vino, vino. Pero suyo es vino a la antigua, vino de verdad. Vendo vino como lo hago nomás. ¿Cuál es su secreto? No, no, va a ser. Su envase limpio y puro, a vender vino, vender lo que se llama vino. No arreglado y cosas por el estilo. Don Lolo, hablando de vinos. Me llamaba la atención, le preguntaba hace algún rato, ¿este es un vino que tiene algún proceso de filtrado? Porque el blanco, por ejemplo, es tan transparente, es tan cristalino. ¿Cómo se consigue eso? No, este es un vino torontel que usted lo refriega, lo tiene en el lagar, pasa dos horas, máximo seis horas y lo saca. Y queda así este vino, filtradito. Si usted lo deja veinte días, o sea, que lo normal nosotros en el campo son veinte días fermentando los lagares del vino, pero este se acabó a las seis horas. Queda filtrado. Si usted lo deja ahí con la borra y que siga fermentando en el burujo, como se dice, queda más borrosito y toma otro color. ¿Me entienden? Entonces, pero a mí me gusta más el vino que fermente, como lo hacíamos antiguamente. Ahora no, ahora los enólogos dicen que no, que el vino debe sacarse que fermente en las cubas. A mí, al menos este año, lo dicen, no me gustó. Porque el torontel tiene aroma, pero si usted lo saca al tiro, pierde el aroma. Pierde. No es como si fermentara veinte días como debe ser, le queda con el aroma al agüita, al agua torontel. O Italia, la que sea. Esta es una experiencia que usted heredó, me imagino. Usted dijo, a son de broma, nací dentro de un fubre. Y la otra que pierde mucho uno, porque el burujo ya saca el vino y el burujo después solo no quiere fermentar. ¿Y qué pasa? No importa un comino que salga de la tele, pero la verdad, pierde el burujo uno. Y el burujo uno saca el aguardiente. ¿Y de la buena? Y de la buena, sobre todo del vino torontel sale un aguardiente de primera, pero se pierde. Se lo comen las gallinas. Entonces, no, no, yo a mí, bueno, no sé qué decir el enólogo, pero como hacemos, hacemos reuniones. Así que, pero no, no me gusta el método de ahora, no, como ellos quieren, no, no. Don Leodoro, usted con el tiempo ha tenido que también un poco cambiar la imagen. Antiguamente, a lo mejor vendía en garrafas, en chubicas, hasta en damajuana. Hoy en día el consumidor busca la botella, busca el envase de vidrio. Sí, sí, lo busca. No, así que no hay comparación, un envase de vidrio con el envase de plástico. No, 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 nadie le, nada le hace, le ha reemplazar a usted el, el, el vidrio. Igual que los fubres, los fubres de madera no, 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 no se van a igualar a las cubas inoxidables. No, no hay como la madera. Pero la madera ha retrocedido un poco frente a los nuevos gustos. Usted mencionaba que mucho químico, tal vez, me daba a entender, mucho vino industrial nos cambió el gusto. De repente empezamos a despreciar el vino pipeño. Hoy día, de repente, estamos valorándolo de nuevo. Sí, no, es que el, el, el vino tiene harto, si usted lo, si esa es la pregunta que me está haciendo, es si usted lo tiene en madera, es otro sabor, otra clase de vino. Y en las cubas de accedero inoxidables no fermentan por nada, sino que muertas, ¿me entiende? No hay, no hay comparación, como uno lo hace, artesanal, así, a veces falla la máquina, que pegarle a la patita nomás. Claro. Don Lolo, el vino puro es bueno, pero es mejor con comida, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Ahora, sus vinos, el blanco que tiene acá, vamos a entusiaslo un poquito. Póngale. Este dice, vino blanco envasado por Eleodoro Galdávez. ¿Qué vino es este, don Eleodoro? Este es Torontel. El Torontel, ¿para qué es bueno? ¿Con qué comida? ¿Para qué lo recomiendo? Para el marisco. Para el marisco. O para cocinar. Para cocinar, la viejita, le hacen un cauce, un pollo al coñado, y le hacen un poco de vino. Y ahora se usa mucho en la cocina el vino blanco. Un vino blanco, un vinito que sea bonito. Como este que tenemos acá. Y este otro en el Eleodoro. Tenemos una botella de vino tinto, pero así no va. No me atrevo a decir qué tipo de vino es. Así que le pregunto al experto. Sí, se le entiende lo que me quiere decir. Ese es un carañán con país. ¿Con país? Con país. Se vuelve. O sea, le pongo, pongale 7.000, no, 5.000 kilos de uva país y 2.000 kilos de uva carañán. Y queda un vino así como ese. El carañán es una cepa que se da bien acá en la zona. Sí, sí. Es un poquito delicada, sí. Hay que hacerle en la temporada sus 5, 8 a sus raíta. O si no, se apolvan. Don Lolo está atendiendo acá. Lo dejamos un poquito porque, la verdad, como les decíamos, el vino de Don Lodoro ha tenido un éxito impresionante en esta décimo sexta muestra de cultura y vino. Un vino hecho de manera natural, artesanal. Y vamos justamente a aprovechar que tenemos a algunas personas que están acá degustando este vino. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en directo para Canal 30. Hola. ¿Qué le ha parecido el vino de Don Lolo? El mejor. ¿Por qué? Porque muy dulce, muy rico, exquisito. No, no hay nada que decir. Es un vino hecho a la antigua, natural. Sí, muy rico, sí. El mejor que he probado de todos. Por eso vine de vuelta. ¿Por la revetida? Sí, vine por la revetida porque está muy rico. Así que los felicito a él, muy rico el vino. Bueno, hay que revisitarlo después entonces, al kilómetro 15 aproximadamente, Camino Cauquienes. Sí, sí, hemos ido. Muy rico. Gracias. Gracias a usted. Él viene de Santiago, pero él vino. Vamos a conversar por acá con otro amigo que está de Santiago. Sí, de San Bernardo. San Bernardo. Sí. Usted dijo San Javier, tierra de vino. No me pierdo usted. No, porque vengo todos los años acá yo. Todos los años. ¿Qué le parece a este tipo de muestra? Muy bueno, muy bueno, muy bonito. Bonito, bonito. Y de los vinos que ha probado, el de Ololo, es mejor. Es mejor, es mejor de campo. Por eso venimos acá de vuelta. ¿Cuál es la gracia del vino Ololo según usted, Patron? Que es dulcecito. Llega del gusto tomarlo. Y conversarlo. Claro, y conversarlo. Bueno. Bueno. ¿El Ololo? Enseguida vamos, enseguida vamos. Dicen que la comida y el vino no se desprecian. Y yo, como no soy nadita rogado, vamos a probarle el vino a Don Lolo. Ahí va a dejar más de vez que es bueno. Era cierto. Es bueno. Vino de verdad. Vino natural. No, 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 no. El camarógrafo se me marea y ahí nos queda la escoba. Así que tenemos que dejarlo así nomás. Él está en zona seca. Es lo que está pasando acá en la decimosexta muestra de cultura y vino en la plaza de San Javier. Conversábamos con Don Lolo, conversábamos con las personas que están justamente disfrutando de esta fiesta. Tal vez podemos desplazarnos un poquito más. Vamos a despedirnos a Don Lolo que está ahí bastante ocupado, como les decía. Ha tenido una acogida muy grande. Y vamos a recorrer un poquito más para que aprecien este ambiente que se mantiene durante dos noches acá en la plaza de armas de San Javier, donde usted puede disfrutar del mejor vino, de la conversación, de la música, del arte. Mañana, hasta donde el recuerdo está programado, tenemos también folclor. La presencia de una agrupación que se dedica a la cueca, como es Daniel Muñoz y los Marujos, que sin duda harán vibrar a quienes asistan acá hasta esta plaza. Por acá, otro de los stands que estuvimos conversando justamente con su dueño, Don Juan José Chávez, y que exhibe un vino lindo, con muchos trofeos ya, la viña San Serafín. Historias de familia, historias de esfuerzo, historias que hablan de que San Javier, este valle de Loncomilla, tiene grandes posibilidades, que todavía no se ha acercado a todo el potencial que podemos obtener de este producto, que se ha transformado en un emblema de la comuna, que lo vemos reflejado a la entrada de San Javier, que son símbolos, y que hoy día muchas personas están degustando. Vamos a ver si encontramos acá un amigo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado esta muestra? No, todo muy rico, los vinos de muy buena calidad, todo muy sabroso y de muy... La degustación ha estado muy alto nivel este año. Pero, aparte del vino, este es un lugar bien especial, donde se da la posibilidad de conversar. Conversar un vino. Aquí, por ejemplo, estoy tomando el vino Rose, con un gran o un olor muy característico a la uva, por ejemplo. Este vino. ¿Y eso se aprecia? Se aprecia bastante, la verdad. O sea, un vino natural, un vino de verdad. Bastante orgánico, como nos dijo la señorita ahí presente. Lo dejamos para que disfrute de su copa de vino. Bueno, es lo que pasa acá en la Plaza de Armas de San Javier. La invitación, por supuesto, es para que usted no solamente lo vea a través de las pantallas. Venga hasta la Plaza de Armas. Venga a disfrutar de esta muestra, la décimo sexta de Cultura y Vinos. Nosotros nos quedamos por acá un rato más y los invitamos nuevamente a reencontrarnos mañana a través de las pantallas de Canal 30 para seguir viviendo esta fiesta, este encuentro, este reencuentro con la cultura, con nuestras tradiciones y con algo que simplemente nos caracteriza y nos enorgullece, el vino producido en este valle del Loncomilla. Por acompañarnos, muchísimas gracias. Si Dios así lo permite, nos encontramos mañana, nuevamente en directo desde la Plaza de San Javier. Que tengan una excelente noche y los dejamos con estas imágenes. Gracias. Gracias. Gracias.